Damas y caballeros, niños y niñas, es Mia y sus increíbles animales bailarines. ¡Sí, hola, Mia! El cuento de hoy se llama El Baile de los Animales y lo escribí yo, con ayuda del brillante titiritero, Eddy. Había una vez un magnífico baile de animales. Sir Teddy y la princesa Popo comenzaron a bailar el más hermoso baile. Lady Saltamucho se les unió, bailando con mucha gracia. Lord Zebra invitó a Lady Saltamucho a bailar. Y ella aceptó encantada. Eddy. Tú arruinaste mi espectáculo de títeres. Solo lo estaba haciendo gracioso. Te dije que no debía hacer algo gracioso. Dime, ¿y si alguien te hiciera eso a ti, Eddy? Lo siento, Mia. Intentemos de nuevo. No, no quiero hacerlo. ¿Quieres hacer otra cosa? Eh... ¿Qué te parece una feria? Tiene paseos y música, pero lo mejor es que puedes ganar premios. Animales adorables de peluche. ¿Qué tan adorables? Los más adorables. Está bien. ¡Vayamos a una feria! ¡Sí! Tenemos una aventura. Y tú puedes venir. Una aventura especial. Pero canta conmigo. Nuestra canción. 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 Tenemos una aventura. Y esto es emocionante. ¡Estamos listos, aventureros! ¡Todos están invitados! ¡Esto será divertido! ¡Mono! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡No puedo! ¡Oh, chispas! Oye, ¿trataremos de ganarlo por ti? ¡Sí! ¿Me sostienes esto, Mía? ¡Toma, Mía! ¿Puedes cuidar esto? ¡Déjenmelo a mí! ¿Listo? ¡Eddy! ¡Ya! ¡Más chispas! Disculpen, ¿puedo? ¡Claro! Pero nadie hará sonar esta campana. ¡Wow! Este es un cerdo muy poderoso. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Gané! Me gustaría un mono de peluche. Por favor y gracias. ¡Acérquense! ¡Acérquense! ¡Expertos o principiantes, todos son ganadores! ¡Oye, niñita! ¡Hazlo girar! Solo haz que el aro quede en el palo y luego vas a poder elegir el premio. ¿Qué puedo ganar? ¿Tal vez un mono adorable? ¡Tengo un premio mucho mejor! ¡No lo vas a creer! ¡Esto es una varita mágica! ¡Sólo para ti! ¿Es una varita mágica de verdad? ¿De verdad? ¡Puede hacer flotar a un elefante y convertirlo en cabra! ¿La varita puede hacer aparecer un mono adorable? ¿Un mono? ¡Por supuesto! ¡Eso es fácil! ¡No es problema! Bueno, está bien. Lo intentaré. Tienes que pagar para jugar. Y el precio es cinco globos hoy. De acuerdo. ¡Gané! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Oh! Lo siento niña. Lanzaste y perdiste. ¡Acérquense! ¡Acérquense! ¡Lace el aro! ¡Como usted dijo! ¡Gané y quiero la varita mágica! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡Oye! ¡Cálmate! Estás ahuyentando a mis clientes. Toma tu varita, niña. Oh, quiero probarla ahora mismo. Bueno, no hay garantías, ni promesas, ni reembolsos. En otras palabras, cero devoluciones. Abra cadabra, pata de cabra, conviértete en un mono para mí. Flippity-floppity, flor florecilla, conviértete en una gran, gran torre. Muy bien, varita. Es tu última oportunidad. No quiero una flor ni un burro amable. Realmente quiero un gran mono adorable. ¿O un pequeño mono adorable? ¡Ese zorro! ¡Esta varita no sirve! ¡Oh, Príncipe Cerdington! Seguro que le encantaría cambiar ese mono por algo mágico. ¡Mire! ¡Solo para usted! ¿Es una varita mágica de verdad? ¡Claro! ¡Esto puede inflar a un elefante! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Cambiemos! ¡Sí! Digo, bien pensado, Príncipe. ¡Mu! ¡Mu! ¡Miau! ¡Ru! ¡Hola, Mia! ¿Qué tienes ahí? ¡Guau! ¡Genial! ¡Fabuloso! ¿Te lo ganaste? Más o menos. Se lo cambié al Príncipe Cerdington por una varita mágica. ¿Le diste una varita mágica de verdad? Bueno, no exactamente. Era un poco falsa. ¿Y el Príncipe Cerdington aceptó el cambio? Quizás le dije que era real. Mia, eso no está bien. Pero el zorro me dijo que era de verdad y no lo era. ¿Pero recuerdas lo que le dijiste a Eddie cuando él arruinó tu show? ¿Cómo te sentirías si alguien te hiciera eso a ti? ¡Oh! ¿Y cómo te sentiste cuando el zorro te engañó? Muy mal. ¿Y qué hay del Príncipe Cerdington cuando descubra que lo engañaste? Se sentiría mal también. Creo que tendré que devolverte al Príncipe. Te extrañaré. Oye, Mia, ¿qué le pasó a nuestros globos? Oh. Ah, Príncipe. Lamento mucho haberte engañado para cambiarte la varita por el mono. Acepto tu disculpa. Pero realmente no comprendo por qué te disculpas. La varita es falsa. Un fiasco. Una farsa. Me parece que funciona muy bien realmente. ¿Vieron eso? Es genial. Debo devolvértela. Porque eso es lo cortés. Gracias. Pero ahora te pertenece a ti. Eso es muy amable. ¿Hay algo que pueda hacer por ti a cambio? Quizás globos para mis amigos. ¡Es increíble! ¿Qué? ¡Devuélveme mi varita! ¡Es mía! No hay garantías, ni promesas, ni reembolsos. En otras palabras, cero devoluciones. ¿Regresa aquí? Oye, devuélveme. Espero que el señor Zorro aprendiera la lección. Siempre es mejor ser amable. ¡Eso suena como una canción! ¡Dos, tres, cuatro! Haz cosas por otros, como más te guste a ti. Haz reír a alguien, y también te reirás. Haz cosas por otros, y muy pronto aprenderás. Ellos te agradecerán con cosas para ti. No es por parte y parte, para llevarse muy bien. Así que piensa en los demás, para estar muy bien. ¡Te gestionas! ¡Hasta la próxima! ¡Sac ser para cursar! Con tus amigos piensas siempre con amor